Gracias de nuevo, señor director. Ayer se produjo un hecho muy importante desde el punto de vista político y de cara a las elecciones del mes de julio para lo que faltan apenas unos 54 o 55 días. Fue la entrega formal, el depósito formal ante la Junta Central Electoral, como le establece la ley de partido político, y después de la adecuación con el horario y el cumplimiento de los plazos de el programa de gobierno, la propuesta de gobierno del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Se convirtió Luis ayer en ser el primer candidato presidencial que entrega su plan de gobierno hecho a través de una comisión encabezada por Orlando Jorge Mera, que es el representante ante la Junta Central Electoral del PRM. Y allí, pues, se pudo conocer lo que es esa propuesta. Y ya hoy comienzan a ser publicados trabajos que contienen ese documento que se denomina el cambio que viene un país para su gente, donde están los lineamientos que deberá abarcar la forma integral de los ejes, esos ejes para el desarrollo económico y social de la República Dominicana en un gobierno del PRM encabezado por Luis Abinader. Junto con eso, ayer también se produjo a propósito de celebrarse el día de las enfermeras que coincide con una diferencia de uno o dos días con los bioanalistas, un encuentro parte virtual, parte presencial del candidato presidencial y su equipo de salud del PRM con las enfermeras, sobre todo con las dirigentes, la cabeza de los diferentes gremios de enfermeras. Y allí la tónica fundamental fue escuchar, escuchar todas las vicisitudes de las enfermeras, todas sus necesidades, escuchar los planteamientos, la sugerencia de estas abnegadas trabajadoras del sector salud, que precisamente ayer también se manifestaron en la parte frontal del hospital Salvador Gautier, denunciando que su día las encuentra, encuentra este sector inmerso en grandes retos originados por la pandemia del coronavirus, denunciaron que exponen sus vidas al trabajar sin los medios adecuados de protección. Ya antes le habían dicho al candidato presidencial en ese encuentro que su situación era tal que trabajaba un equivalente de una enfermera por cada mil habitantes, cuando debería ser diez enfermeras. Eso, al escuchar esa situación, el candidato del PRM simplemente asoció eso con lo que él ha estado mirando recorriendo el país en los diferentes municipios y en los diferentes provincias y realmente define la situación del sector salud como algo calamitoso en la República Dominicana. En materia de salud siempre va a ser necesario invertir más y más y más cuando hay calamidades como una pandemia, cuando hay calamidades como una epidemia, cuando hay calamidades como fenómeno natural, etcétera, es cuando se queda al descubierto la realidad de la República Dominicana en todo el sentido de la palabra y ni hablar en un sector como el sector salud, ahí está la renuncia constante, permanente de los médicos, de las enfermeras, de los analistas y de todos los que de una manera u otra inciden en este en este sector. ¿Qué debemos esperar si estamos hablando que las elecciones van a celebrarse dentro de 55, 54 días? Bueno, debemos esperar ahora que los demás candidatos, los que aspiran a dirigir este país, no solamente hagan sus propuestas, que no lo han hecho, sino que apuren el paso, elaboren su plan de gobierno, su lineamiento para que el país, para que todos los sectores puedan conocer qué usted piensa hacer, qué usted piensa hacer de la República Dominicana si usted logra ser presidente de la República. El documento que ayer presentó el equipo de Luis Sabinader está disponible tanto en la Internet como las personas que lo quieran físicamente. él ha señalado que todos los sectores y todas las personas pueden enriquecer esa propuesta, esa propuesta no es cerrada y abierta, yo creo que eso es lo más importante porque ninguna persona y ningún equipo e incluso ningún gobierno tiene todas las razones lo que usted plantea y lo importante es que el sector económico, la iglesia, los trabajadores, muchos de los cuales fueron consultados y muchos yo diría que todos pues fueron escuchados primero y sobre esa base fue que se elaboró esta propuesta. Por otra parte para concluir nuestra intervención en este turno miren yo soy un asiduo caminante porque ya no por recomendación médica no debo correr que es lo que me gusta correr pero soy un asiduo visitante caminante de la avenida de la salud o parque ahí en el parque mirador sur y en estos tiempos pues he tratado de sacar 45 minutos una hora eh previo a a la llegada de la hora del toque de queda para irme a caminar cada día aumenta el número de personas que va allí debidamente protegido a caminar cada día aumenta y hay una situación que se está dando que yo quiero llamar la atención al ayuntamiento del distrito nacional que tiene responsabilidad en el cuidado y la seguridad de quienes vamos ahí a la policía nacional y a eh creo que a las fuerzas armadas porque hay unidades militares también ahí que nos nos protegen cada día resulta que como estábamos en una situación especial no había mucho tránsito de vehículos la avenida de la salud estaba abierta y se permitía que transitaran los vehículos al tiempo que la persona camina por las aceras normalmente la gente camina y corre tanto por la acera como por por las dos vías que hay ahí bueno con que nos estamos encontrando los que vamos ahí regularmente que hay vehículos y hay motores también estos motores de competencia como se llaman no no motocross no los otros los otros los que corren en pista señores señores miren corriendo a una velocidad porque además están yendo a hacer competencia algunos o a calibrar su vehículo otros y que pasa que ya hay padres que están llevando sus niños porque ustedes saben lo que significa el confinamiento es terrible para un niño ya hay padres que están llevando a sus niños que montan bicicleta pero además hay personas ya que están usando no solamente la acera por la gran cantidad de personas que están yendo sino que están transitando por las por las vías entonces yo quisiera recomendar sugerir que se cierre como es habitual en los horarios que es habitual la avenida de la salud porque todavía estamos a tiempo de evitar una desgracia si no es que ya ha ocurrido y yo no me he dado cuenta cierrenla porque está yendo mucha gente al mirador a caminar y a correr porque están yendo niños a montar bicicleta y patines y porque además hay gente que decidió usar esa avenida de la salud para correr a altas velocidades están advertidos para que después no lo lamentemos llévate locundo la salud la salud está